hola a todos aquí mr janathan y bienvenidos a holy magic y el día de hoy no vamos a salir de eliminen sino que todo lo contrario vamos a ir a explorar el castillo como tal que más que castillo parece una mansión por esa gran puerta que tiene y todo eso resulta que limenín es como la capital del reino de carmas y si carmas sí que es un reino muy 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 grande tan grande que hasta se dividió en dos regiones la del carmas del oeste como el este de limenín y como ven ya hemos encontrado un espíritu por supuesto que sí vamos a explorar todos sus panterres todos sus jardines exteriores y si tienen este jardín sí que es inmenso dividiéndolo en cuatro secciones y como no hay nada para aquí entonces ya no hay nada más por aquí había un espíritu cerca de una estatua o pilar o como se llame si tan solo pudiéramos verla de cerca entonces una buena sigamos y hay que verificar que no haya dejado que no se haya dejado nada vamos al castillo al interior del castillo y mira esto sí que es enorme carmas es él es conocido como un reino comercial de los comercios de los mercaderes como lo dice en la introducción y listo ya bueno vamos a mirar no hemos aprendido nada aún bueno aumentamos ya tenemos el power staff nivel 2 en parte del fuego en parte del viento va a ser que no que todavía no le falta falta mucho para aumentar el poder del viento así que aquí los espíritus se ubican sí que se esconden por detrás de la de muchas cosas por los lugares que están muy escondidos demasiado escondidos más bien una calurosa bienvenida al castillo de limenín aquí verás las riquezas y belleza de carmas en el castillo de limenín como dijeron es como es el centro del reino de carmas el castillo de limenín y bueno seguimos explorando las esquinas y todo eso pero quién sabe si habrá un espíritu o algo por el estilo y vamos a subir no es como el castillo de donde harán el cual es hay una alfombra que nos lleva a la sala del trono donde está el rey de scotford un héroe para algunos y aquí hay muchas salas vamos a explorar todas y cada una de ellas vamos a explorar todas y cada una de ellas vamos a explorar todas y cada una de ellas la armería llena de cofres a los cuales desvalijar un pan de miel vamos a ver si no hemos si no hemos dado sobre cupo quizás no pillé las alas rojas pero no importa después de todo esto no importa después de todo después de todo no vamos a salir de limini una poción de curación y vamos a ver qué hay hojas de menta nada mal salimos de la armería y vamos a otra habitación a ver qué hay una un comedor mi abuelo vio esas minas él encontró las ruinas al final del túnel baragón pero temo que cuando cuando él las ruinas se liberó los monstruos que plagaron que nos plagan hoy en día estamos cansados de demostrar tratamos de sellar la mina pero no tuvo mucho efecto mejor quedarse lejos bueno mejor quedarse fuera bueno muchos monstruos en la mina en la mina para algún a por cierto ya nos falta mucho muy poco para para mejorar los espíritus como lo habrán notado ahí nos pueden lo bueno explorar es que nos pueden dar información útil otro no es el mismo corredor no puedo imaginar cómo fargo escapó de su de su celda justo esperamos sólo esperamos algo que algo terrible no vaya a pasar interesante no sé si es un comedor o una habitación la verdad de las cosas y hasta aquí termina el recorrido por las habitaciones de este piso y ahora vamos a subir por las escaleras en espiral este casillo sí que es majestuoso empecemos por esta sala una habitación más lo único que podemos seleccionar son cofres y espíritus y gente es de resto no podemos integrar el resto es nada más para ser bonito para decorar de resto lo que vemos ahí no es nada más que una decoración no sé si es un comedor no como los que los otros los que me hizo creer que había más comedores y este es un comedor vacío bueno después todo parece que todavía no me entran las no es hora de comer supongo y una biblioteca este es el castillo de limenín hogar de la reina de la diana la gran la más grande la más grande monarca de todo seclam si es una de las monarcas principales quien lo diría los espíritus se esconden por detrás de las hasta en los libros eso sí no se ve todos los días y hoy es más que todo para explorar porque dudo que después de explorar el castillo vaya a hacer un tiempo justo para para explorar para salir a explorar las minas para algún eso ya lo haremos otro día tenemos otra habitación más y ya hemos terminado de inspeccionar todo todo área y muchas cosas sorprendentes encontramos como por ejemplo un espíritu una biblioteca los espíritus se esconden en todo todo sitio hasta en los que menos pensamos hasta en los rincones más ocultos de todo de toda la zona y y como no por aquí ya se accede al al azar el trono tú eres el maestro aprendiz no puedo creerlo no puedo pensar no puedo pensar que ver a mero a mero a mero niño oh discúlpeme oh disculpa vamos a entrar vamos a ver que hay por esta sala antes de acceder a la sala del trono bueno 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 una cama grande quizás sea donde duerme la reina y unos cuadros lo más lo más de borrosos mire por donde se miren se ven borrosos si o no ya aquí ya exploramos antes de ir a lanzar el trono vamos a explorar otro casillo ah tú debes ser el maestro aprendiz del monasterio meldrow de alguna manera esperaba a alguien de gran estatus de gran estatura no importa no importa la reina te está esperando sí sí me está esperando pero un momentico porque quiero explorar todo uy un niño ese de seguro debe ser su hijo no eres no eres mucho más viejo tú no eres mucho mayor que yo mi madre está esperando a un gran guerrero apuesto que soy un mejor espadachín puedo proteger el casillo ese niño debe ser el un príncipe el hijo de la reina la arena y no no hay nada por aquí nada más que explorar si no nada más si no al niño y entramos y ahora sí el momento que más se espera un encuentro cara a cara con la reina pero no se confundan vamos a hablar con ella bueno primero vamos a hablar con los que están al lado de ella glenville vaya nombre que tiene quizás has aprendido de Fargo quizás ya has aprendido de Fargo no hago que bueno 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 no haría dejar tan semejante villano rondara libremente pero con el pp con el poco poder que tenemos si sabemos que todo fue tan bien acerca conocemos conocemos todo también acerca sobre los monstruos que están guardando la mina abandonada intenta no acercarse a cargo y no estarás una pieza por mucho están hablando de Fargo he oído que muchos rumores acerca a usted muchas cosas acerca a usted y dice que posees un increíble poder mágico especialmente por alguien tan joven hay mucho que conocería hacer sobre la reina de ana y el evento principal vamos a hablar con la reina bienvenido a la tierra de carmas maestro aprendiz la princesa flora y de donde eran envió una carta cantando en las frases de tus talentos mágicos realmente bien tienes tienes realmente 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 has venido a salvarnos de él la estrella del principio del principio del principio del inicial fuego y o o o eres tú más interesante que encontrar o para o es más interesante está más interesado en encontrar a tu padre no importa Fargo está entre tú y tu búsqueda porque él no pudo evitar bueno así que la reina bueno tiene problemas bueno seguimos a por detrás de ella y vamos a pillar el cofre 2 el tesoro que no lampana celina que no no la uso mucho parece como si tuviéramos bolsillos infinitos Amuleto de plata Que tampoco lo utilizo de a mucho Y opción de curación Bueno, no utilizo casi ninguno de los objetos A no ser que se me acabe la salud O el maná Y ahora nos marchamos del castillo Gracias por recibirme, reina Dana Y si, si nos encontramos a Fargo en el camino Nos enfrentamos a él Bueno, después de todo no es que tenga mucha opción Al fin y al cabo Después de todo, lo de Fargo en el camino Pueda estar relacionado con la búsqueda por Lord Bartholomy Menos mal que no me perdí Y todavía no vamos a cerrar el video Porque hay muchas cosas que aún quiero explorar Además del castillo de la reina Daena Si, por cierto la reina La reina Si que tiene unos jardines bonitos Vamos primero por la cueva que está a la derecha del castillo Por ese Bueno, mini túnel Y mira que tremenda torre Vamos a explorar por acá Ah no, y si Lotería Hemos pillado Un espíritu Y aumentamos el poder de la tierra A ver Bueno, aprendimos avalancha Será que hará retroceder a los enemigos Bueno Referencias a Pokémon Everywhere No hay espíritus por aquí Y aquí parece como si fuera la entrada de una cárcel Y bueno, parece que han presionado un espíritu Y aumentamos el poder del fuego Y tenemos el pilar del fuego Más Otro día ya lo verán como Son tanto la avalancha como el pilar del fuego Apuesto que el pilar del fuego es Por mucho La más El ataque cercano Un ataque cercano Y ahora vamos por el otro lado Por ese camino De por aquí Y si Ah, olvidé mencionar que esta Ciudad De la De Limene Es una metrópoli Que como no No faltaría en cualquier región Y Wow Y esta casa Verde Verde Bueno Está cerrada Por algún motivo Quizás sea una casa abandonada Porque de otra manera No la cerrarían de esa manera Eh, no hay nada Vamos a ver Wow Aprendió evasión 2 Que no me servirá de nada Quizás me haga más ágil Pero no me interesa De momento Y ahora sí Llegó el momento De dejarlo por ahí Bueno Como no conseguí Como no Pille las Alas rojas Entonces Bueno Ya va siendo el momento De mostrar cuáles Son los lugares de interés De Limene Bueno Aquí Encontramos un señor Oí el rumor De Fargo Eres el villano Que trató De De derribar De llevar De tomar Nuestro pueblo Hizo un trato De quemar Las casas De alguien Quien Nuestro gran Señor Striker Capturado Lo capturó Y lo puso En la torre Pero Después de que De la miseriosa muerte De De Lord Striker Fargo Hizo un buen escape Y Solo Un Solo es cuestión De tiempo Antes de De Antes de que Regresara A Atacarnos Otra vez Vaya Vaya Eso está Interesante Vamos a La registraduría A conseguir Las alas rojas Y también Hay un Bar Otro dato curioso Acerca de este juego Que es que Cuando se mete En la hierba alta No Filla un Pokémon Digo No No Cuando está En la hierba alta Solo se ve Su Su Mechón Levantado No Por alguna razón Tiene un mechón De pelo Levantado Así como Como parado Ese no Lo he visto Antes Bueno No importa Y Listo Y ahora Si Vamos a Dejarlo Por ahí Sin más Rodeos Y eso Es Todo No No Se olviden De darle Like Si les Ha gustado Este video Tampoco Se olviden Suscribirse Si todavía No Están Y Tampoco Se olviden Activar La Campanita Tampoco Se olviden Seguirme Por las Redes Sociales Y Por qué No Unirse A la Comunidad De Discord No se olviden tampoco de compartirlo con sus amigos Y con eso me despido Nos vemos la próxima A la misma hora y en el mismo canal ¡Suscríbete al canal!